Todo eso nació, como el sol en un amanecer, sin pensar lo que vamos a hacer, buscando que descubrir. Guadalupe Domínguez, y eso es para ti, con amor, con el Grupo de Kids. Todo eso nació, como el sol en un amanecer, sin pensar lo que vamos a hacer, buscando que descubrir. Haciendo que cada día se ha de cumplir, los sueños que teníamos, y los tiempos de amarnos. Tu mirada me enamora, me envíe y me devora, por mi no te demores, si no estás conmigo cuento las horas. Tu mirada me enamora, me envíe y me devora, por mi no te demores, si no estás conmigo cuento las horas. Ahora tu aroma huele a mi piel, sé que el ojo nuestro va a suceder, pero yo te juro que vas a ver, un cielo azul y amanecer. Con el Grupo de Kids. Para que lo goce, el pueblanito, y toda la evolución son enteras. Todo eso nació, como el sol en un amanecer, sin pensar lo que vamos a hacer, buscando que descubrir. Haciendo que cada día se ha de cumplir, los sueños que teníamos, y los tiempos de amarnos. Tu mirada me enamora, me envíe y me devora, por mi no te demores, si no estás conmigo cuento las horas. Ahora tu aroma huele a mi piel, sé que el ojo nuestro va a suceder, pero yo te juro que vas a ver, un cielo azul y amanecer. Ahora tu aroma huele a mi piel, sé que el ojo nuestro va a suceder, pero yo te juro que vas a ver, un cielo azul y amanecer. Música 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 Música